¡Suscríbete! 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 Si hoy sufro yo por ti, ¿qué más da? Vente, 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 yo no puedo darte más Vente, 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 no me queda más que dar Vente, 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 no hay palabras que cambiar Vente, 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 no vamos a probar En el amor las cosas son así Si hoy sufro yo por ti, ¿qué más da? Vente, 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 yo no puedo darte más Vente, 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 no me queda más que dar Vente, 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 no hay palabras que cambiar Vente, vente, no vamos a probar